Los dirigentes del transporte en Pailón aseguran que no levantarán la medida hasta que no se hagan presentes las autoridades anunciadas. Este paro se ha determinado el día viernes indefinido por el sector de autotransporte interprovincial de toda la chiquitanía. ¿En qué lugares son los puntos de bloqueo? Pailón, San Julián y Guarayo. ¿Por qué ese bloqueo? Estamos solicitando que de una vez funcione los surtidores virtuales que han inaugurado en el mes de septiembre en San Julián y San José, que hasta el momento no funciona nada, son puras pantallas. Y otro punto que es también la construcción del nuevo asfalto San Ramón-San Pablo, que está la carretera en pésimas condiciones. Y constantemente nosotros en este viaje corremos riesgo, inclusive nuestros pasajeros, muchos accidentes por tantos baches y estamos cansados de tantos baches y baches y baches.